Tenemos un fin de semana para todos los gustos. El Nacional de Beach comienza el día viernes, va a ser viernes, sábado y domingo. Se va a desarrollar en el albergue municipal y en el Parque Las Vías. El día domingo particularmente se van a desarrollar las instancias finales, por supuesto. Van a ser transmitidas también por DirecTV. Va a haber un mini estadio armado ahí en la cancha de arena del Parque Las Vías. Así que están todos invitados a partir de las 14, 15 horas aproximadamente. Según cómo se vayan desarrollando todos los partidos, ya nos vamos a instalar directamente en el Parque Las Vías. Pero previo a eso, viernes, sábado y domingo inclusive durante la mañana, van a haber partidos en el albergue municipal y en el parque. Los jugadores son de todo el país. Es una fecha del Nacional de Beach. Por supuesto que tenemos nuestros representantes del departamento, que son representantes de la selección argentina, que han tenido un muy buen desempeño a lo largo de todo este campeonato. Pero llegan jugadores, por supuesto, de todo el país. Las mejores duplas del país van a estar aquí en Tunuyán. Tenemos que esperar hasta el día jueves para que cada uno confirme su asistencia. Y recién ahí vamos a tener el detalle exacto y el fixture de todos los partidos que se van a desarrollar. Bautista, Leo, Maciel, bueno, todos los jugadores de Tunuyán. El Rami Sáncer seguro también, que ha llegado de Chile ahora hace muy poquitito, que ha estado jugando el fin de semana. Maya también va a ser una de las representantes de Tunuyán. Y por supuesto todos con la camiseta de la selección argentina. Las expectativas son siempre altas. Siempre muy buenas. Como te decía, los chicos han tenido un muy buen desarrollo a lo largo de todo este verano, de toda la temporada. Así que bueno, esperamos coronar campeones en su casa. También se va a desarrollar entre el día sábado 11 y domingo 12, la primera fecha del campeonato mendocino de enduro. Se va a llevar a cabo en el anfiteatro municipal y con un circuito a recorrer cerca del albergue, por la lombardía, bueno, los circuitos que siempre están acostumbrados a armar los chicos de motores, de las motos. Eso se va a hacer el día sábado. Por la tarde van a haber actividades de prueba únicamente en el anfiteatro. Y la carrera se va a desarrollar el día domingo entre las 9 y las 2 de la tarde. Y también llega el Rural Bike a los sauces. Exacto. El Rural Bike con su primera carrera de este año. También una carrera muy convocante. Siempre han habido arriba de los 300, 400 inscriptos. En esta oportunidad, el punto de partida es la cancha de fútbol de los sauces, que ya se ha realizado ahí años anteriores. Y todo el recorrido está dado entre fincas, callejones, bueno, todo lo que tiene que ver en el distrito de los sauces. Hay de hasta 80 kilómetros circuitos, así que también una carrera muy emocionante. Bien, para todos los gustos. Exactamente. No hay cómo quedarse en la casa. Pueden ver absolutamente de todo. Entradas libres y gratuitas. Así que esperamos que todo el mundo nos acompañe este fin de semana.